El personal de patrulleros y motoristas del sistema de emergencia 911 realizaron el recorrido preventivo y son alertados que en una carnicería de Roca 1200 estaba siendo víctima su propietario de un robo agravado por parte de dos sujetos que ingresaron con arma de fuego y les sustrajeron la recaudación del día. En el acto los empleados policiales se dirigen al lugar, a las pocas cuadras van con ellos, se produce un tiroteo de estos delincuentes que efectúan al parecer tres disparos y dos que impactan en la camioneta, gracias a Dios el personal policial está bien, estos sujetos son aprendidos y trasladados a la comisaría novena a donde se les secuestra la motocicleta, el arma operativa que han utilizado y 9.000 pesos aproximadamente que serían de la víctima. Se sabe que uno de ellos sí cuenta con un frondoso antecedente, son peligrosos, delincuentes, que no escatiman en efectuar disparos contra el personal policial y bueno, hemos repelido la situación esta y gracias a Dios, bueno, todo está bien, está en manos de la justicia.